El gobierno del Distrito Federal entabló contactos con los organizadores de la marcha del 2 de octubre para realizar en completa seguridad y tranquilidad la manifestación conmemorativa de la matanza en Tlatelolco en 1968, aseguró el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. El mandatario capitalino hizo un llamado a otros grupos que participaran en la marcha para que realicen su manifestación evitando conductas que pudieran causar disturbios. Refirió que es una marcha histórica por lo que el gobierno de la ciudad ya tiene contacto con los históricos del 68, se mantiene contacto con todos los grupos y reiteramos que esta marcha y todo el derecho a la manifestación está garantizado en la Ciudad de México. Hizo un llamado a los jóvenes para que tomen este tipo de conductas y actitudes pacíficas evitando causar daños a la ciudad. Dijo que se mantendrán atentos y donde haya que actuar hay que actuar, mencionó Mancera. Reconoció que aún se están dialogando con los históricos del movimiento del 68 para que la manifestación concluya en otro sitio distinto al Zócalo debido al cerco que existe en la Plaza de la Policía Federal y del Centro de Acopio de Ayuda para los Dabnificados por las Lluvias. Entre otras organizaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación participará en la manifestación del próximo miércoles 2 de octubre. Además, se sumarán otras organizaciones estudiantiles y sociales en la marcha, aunque no se ha confirmado si tanto los históricos, la CENTE y otras organizaciones se manifestarán en un solo contingente. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.